hola amigos bienvenidos a otro vídeo en mi canal mi nombre es valeria por si no me conoces y el día de hoy te voy a estar mostrando los tres locales de tacos que más nos gustan aquí en monterrey nuevo león miren chicos estos son los primeros tacos y están aquí por leones y cumbre celib es un carretón vean ahí se los voy a mostrar es ahí donde está en la camioneta blanca se llaman el camarada y ahorita miguel va a ir por ellos y se los va a estar enseñando están bien ricos miren ahí viene ya miguel con los tacos vamos a ver qué tal ahorita llegando a casa se los vamos a estar mostrando vamos a procurar no consumirlos aquí en el local por el tema ahorita chicos y pues vamos por el segundo lugar este aquí a los tacos se llaman tacos de la cima están también acá en zona cumbres aquí vamos pasamos y bueno aquí ya nos trajeron nuestro pedido estos son del segundo local a que al que les dije que veníamos que era tanto en la cima y pues ahorita vamos al tercer local y ya en la casa vamos a probar a todos vean chicos ahí están los tacos de villa de santiago esta plaza se llama plaza q y como les comento está en son las cumbres y aquí llevamos nuestros pequeños ahora sí vamos a la casa y bueno chicos aquí ya tenemos taquitos de los tres lugares este es del primer lugar a donde fuimos que se llama el camarada aquí podemos ver un taquito que es de los tacos de la cima y otro taquito de los tacos vía santiago ok porque porque hay un poquito porque realmente compramos porciones para dos personas para miguel y para mí y pues yo ya escogí nada más y cuatro taquitos este ahorita los vamos a estar probando estos taquitos que son del camarada son los primeros vienen con su repollito y con este otra salsita que también es muy rica y muy famosa este pero esa se la dejé a miguel porque es este la que más le gusta y no pica y estos de villa de santiago vienen con esta bolsita de cilantro y cebolla y también limoncitos pero pues en este caso no agarre limones no como que no me encanta ponerle mucho limón a los tacos y pues bueno ahorita los vamos a probar vamos a ver cuáles son los mejores los tres los he probado este la verdad siempre han sido mis favoritos por precio por sabor y bueno antes de que se me olvide estos cada uno cuesta 10 pesos que son los del camarada estos de la cima igual 10 pesos cada uno y estos que son tacos de villa de santiago cuestan 20 pesos entre 20 y 25 pesos como podemos ver pues por lo por el precio tamaño este y bueno calidad porque a mí también lo puedo decir son estos tacos que son los de el camarada porque valen 10 pesos están grandes y si están muy muy llenos miren se los voy a ir mostrando vean este es de maíz y este es de harina de huevito con papas y estos que son tacos de la cima este es de chicharrón que les digo vale 10 pesos pues es muy pequeño y pues su precio es igual al de aquí al ladito y este que son tacos de villa de santiago bueno se los pedí especialmente para mí viene con frijolitos y un chile este relleno de queso este su precio es de 20 pesos y pues su tamaño es pequeño pero pues si viene muy muy lleno y pues bueno están ricos pues bueno vamos a empezar a comer vamos a probar el primero que es del taco de camarada que bueno para mí yo ya los he probado me encantan están muy ricos la verdad son de mis favoritos pero quería mostrarles porque hemos probado de los tres y de los tres comemos y pues bueno se han de estar preguntando por qué miguel no está aquí con nosotros probando este los saquitos es más que nada porque pues los compramos y se los llevo de lonche al trabajo y pues ahorita estoy sola y yo estoy haciendo home office y él sí está yendo a la oficina entonces por eso es este que no lo tenemos aquí al lado y sabemos que las reseñas entre los dos pues son un poquito mejor porque hacemos pláticas y opinamos y cuál es el mejor para nosotros pero pues en esta ocasión solamente me tocó a mí ser parte pues de la degustación bueno y él pero allá en su trabajo y ahora vamos a probar el segundo ya le pusimos repollito y le vamos a poner tantita salsa que está muy muy rica como que si está tardando en salir vamos a probar este que es de la cima está muy rico la verdad ahora vamos a probar este que se les puede hacer muy novedoso porque hasta a mí es muy novedoso que ya lo he probado este porque se me hace como que bien extraño bueno extraño no es extraño la verdad pero como que no es muy común de que en todas partes vendan este tipo de taco que es tortilla de maíz y con el chile este capeado relleno de queso y frijolitos pero vamos a ver ahorita lo probamos está muy muy rico van a ver y ya le pusimos su este cebollita para el buen ambiente y ahorita le estamos poniendo aquí este salsita y él te lo probamos y pues bueno ya vamos a probar este taquito de chile relleno está muy muy rico muy rico y pues bueno chicos ya probamos los taquitos por favor dejen ahí en sus comentarios cuál se les hizo más apetitoso o más novedoso si ya los habían probado si son de aquí por la zona donde yo ando y este pues dejen ahí sus comentarios cuál les gusta más este o cuál les gustaría probar y pues como ya saben en este blog nos encanta viajar a todas partes este hemos probado varios tacos muy 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 ricos en lo que es en la zona de austin texas y pues platicando con un amigo que está allá viviendo este me platicó que había conocido nuevos lugares que luego que vayamos allá pues nos voy a invitar y pues les voy a dejar aquí su canal porque él está haciendo también un vídeo de los mejores tacos que puedes encontrar en austin texas sabemos que es una ciudad muy bonita que ahorita este está creciendo mucho y que mucha gente la está visitando entonces si eres mexicano y te gustan mucho los tacos o si no eres mexicano pero te encantan los tacos y vas a visitar esta ciudad pues aquí les voy a dejar en la cajita de información este el link del vídeo para que corran a verlo vayan a ver él también los está probando va a poner sus precios y también las ubicaciones para que ustedes los puedan encontrar allá cuando vayan y pues bueno chicos esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te gustó no olvides de regalarme manita para arriba también si eres nuevo en este canal pues no olvides de suscribirte y pues bueno compartir este vídeo con tus seres queridos por si les gustan los tacos y quieren probar estos tacos que este probamos el día de hoy en este vídeo y pues sin más por el momento nos vemos hasta la próxima bye bye